Están aquí, señoras y señores, Osman y García y Bianca. Bianca, esto es competencia, mi vida. A ver quién se menea más. Estoy listo. Oye, Bianca, ¿estás nacido aquí? Sí, nací aquí. ¿En Miami? En Miami. Oh. Y mis padres son americanos cubanos. Ok. ¿Half y half? Half and half. So that's how I understand Spanish. I didn't really... Entiendes español? Tus padres son americanos y cubanos, mitad y mitad, como estoy con el English. Oh, you're doing super good. Just the language conmigo. Oh my gosh, Omani. Espectacular. ¿Viste eso? Tú siempre te rodeas de mujeres bellas. Super padre, de verdad, y super talentosa. Es un volcán, Bianca. Yo estoy contentísimo de poderla apoyar y ver a su mamá y a su papá como siempre están con ella en todos lados. Compadre, increíble, como la siguen a todos lados, New York, New Jersey. Es que es una niña de familia, una niña que tiene un gusto especial por la música y que tiene un talento. Thank you. I've been dying to come on your show. Ay, mi amor. Thank you very much. Me gustaría hablar contigo mucho más en English, pero bueno, tú sabes que mi público... I know. Es ok, no. Un público de balseros que no saben inglés, que no saben... It's ok. No sé, para ustedes. I love them too, but you could talk to me in Spanish. I understand. Es que es bella, es como una muñecona. Lo que yo tengo aquí es una muñeca con sus pequitas y todo, maravillosa, Bianca. ¿Qué edad tienes? I'm 21. I'm turning 22 August 1st. Díselo en español, porque yo estoy seguro... 21. Viste, ella lo que pasa es que le da miedo. Háblalo despacio para que la gente... Pero Bianca, tú hablas bien español. Claro. ¿Tu novio habla inglés o español? Español. Y en la... Pero él entiende mi inglés. Ok, pero... He's watching this now. ¿Ahora? Yes. Hey, Boo. Hi, Boo. En la intimidad, ¿español o inglés? Both. He gets the best in both worlds. Es mejor, ¿no? Yeah. Claro, es más sexy, más todo. Eres una mujer sexy, te consideras sexy y te gusta ser sexy. Yes, I love it. To be different. Ok. Omani, para ti, una chica tan sexy, comprometida, con familia, y tú un torbellino. Y tú un hombre insaciable. ¿Cómo ha sido este trabajo? Hermanito espectacular. DJ Ray es mi hermano de muchísimos años. Y Kiki, Kiki que es su papá. El rey de la publicidad en Miami, caballero. I love you, Dad. I love you, Kiki. Kiki que todo el mundo lo quiere, toda la gente de CBS, toda la gente de Miami Arena, y me dijo, junto con DJ Ray, mi hermano apoyanos este verano, sabemos que estás pasando por un cambio de varias cosas, pero le dije, bueno, vamos a hacer música, que es lo importante, y salió este tema, ellos tocaba ahí apoyar a toda la gente de la parada cubana. ¿Fueron a Nueva York? Sí, fue increíble. Él me invitó, y fue increíble. Nunca he ido a Nueva York, y fue una gran experiencia. Él fue genial. Sí, te vi en la carroza, una gran experiencia, porque te vi en la carroza dando patadas, bailando, tumbaste el teléfono, lo perdí. No, sí, sí, fue increíble. Es que son los dos un torbellino, madre. Sí, no, pero super, mira, la pasamos. En vivo, en vivo, se van a presentar en vivo, van a estar en vivo, van a hacer show en vivo. Mira, yo creo que me la llevo para Europa, cuando todo esté bien, la pienso apoyar también con una carrera para allá abajo, para Sudamérica, que es bien importante hacer. A todos los artistas cubanos, están en un momento ahora donde es bien importante atacar a México, atacar a Colombia, atacar a Argentina, Chile. Claro, claro. Tú sabes, buscar publicistas, tengo buenos publicistas que me he ganado y que están esperando hace tres años que coja mi residencia, y estamos en stand-by, y ahora cuando vaya, Bianca va a tener todas esas puertas abiertas. Y tú tienes el don de descubrir talento en bruto. Tú tienes el don de agarrar a hermosas chicas talentosas y darles también, tú sabes, pasarles una pulgadita a la fábrica de éxito. No te voy a decir nombre ni nada, pero son varias. Sí, no, hay muchísima gente, de verdad, que siempre me agradece, tú sabes, no me puedo quejar por ese lado. Y a casi todas les va bien. Ok. A casi todas les va bien, y me encanta el poder siempre, bueno, de hecho mi primer tema pegado fue con una muchacha que se llamaba Marisol, por el año 2003, 2004, una banda que se llamaba Toca Cubano, y se llamaba ¿Quién eres tú? Estaba en lo más pegado de piso 6, después fue que vino Mujer y eso, pero siempre me ha encantado componer para cantar con una mujer. Claro, aparte de hacer muy buen complemento. No, y cuando te vas de gira, tienes a la compañera igual. Ay, Osmani, pero que Bianca está casada, no es el caso de Bianca. No, Bianca acompaña el DJ, a mí me acompaña la bailarina. Ay, ¿cuántas bailarinas, Osmani? Bueno, el nuevo show... No mires para allá, que no te distraigan las mujeres en la cabina, mírame a mí. El nuevo show pensamos hacerlo como con ocho o diez bailarinas, y va a estar acompañado de un set de bandas con buenos músicos cubanos que están viviendo en Los Ángeles en estos momentos. Para saber qué esperar, todavía no tenemos la firma de planes, que estamos seguros que el plan es pronto, perrarte el dueño en estos días, la señora Adele va a estar dando a luz, y nosotros le estamos mandando muchas bendiciones, que eso es lo primero, y podemos esperar unos días más para que nos acaben de mandar el release y que todo termine en paz. Tú mismo me das el pie para yo empezar a preguntar. Ahora somos 7300 en YouTube, ojo con lo que va a contestar a Manny García, porque aquí hay un mundo de gente conectado. Somos 7300 en YouTube y somos 2300 en Facebook, casi. Oye, no, espérate, ahora es el momento de hacer la competencia. Te voy a preguntar, tranquilo ahí, respira. Bianca, Bianca, competencia tú y yo de meneo. A ver, si esto es verdad, tíramelo ahí, Luis. Hay varios ritmos, varias... Es candela esa mujer, pero no hay quien lo guarde. Dale pabellón, dale pabellón, dale pabellón, dale pabellón. ¿Qué quieres pabellón? No se puede sentar. Dame más. Dame más. Dame más. Ay, ya, me ganó, me ganó. Ale, ¿cuántas velocidades tú tienes en aquello? En aquello, ¿cuántas velocidades tú tienes? ¿De? Manny, yo sé que tú tienes tu coco conmigo, pero no, Manny. No te voy a dar ese dato, tu mocha information, Manny. Mira a las mujeres como te miran. Déjame decirte que perdí una mexicana muy linda por ti. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la chiquita me encantaba, ¿verdad? Y, oye, mira con los ruidos, todo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, fue una gallina que se coló, una gallina que se coló. ¿Y qué pasó? Y vio la red y dice, qué vacío, Tavo, la ha dicho con todas las mujeres que tú andas por ahí. ¿Por culpa chica? Y la perdí por ti, Tavo, la verdad. Qué pena, Manny. Así que me lo dejo un buen palo, Tavo, ¿verdad? Bueno, Manny, te la voy a conseguir con rapidez, Manny. Y, Bianca, no entiendas estas cosas. Menos mal que esta niña no hable español. Manny, tócame tensión allí. Tensión, Luis. Manny García. Todo lo que está pasando con Planet Record. Todo lo que está pasando que va a llevar a esta negociación, que ha llevado a esta negociación para que te liberen de tu contrato. ¿Cuánto dinero no has ganado? ¿Cuánto dinero has perdido? ¿Cuánto dinero estás ganando? Ya te olvidaste de eso. Ya no quieres pensar en el dinero que has perdido. No, no creo que no quiero pensar ni yo ni mi familia. Los números están ahí. Nosotros nos ha tocado callar porque esto es un país donde tú te das cuenta que en realidad las cadenas grandes son un contrato, son abogados y no puedes hacer nada porque en Cuba tú haces un mal negocio y le vas arriba. Aprendiste de eso, ¿no? Y sí, es impresionante que alguien, sinceramente, te pueda estar cobrando todo lo que estás ganando y que descaradamente te sienta dar un contrato. Yo tengo unos documentos. Yo tengo todos, Manny García. Aquí tengo documentos del 2017, del 2018 de dinero que tú has ganado y a juzgar por este dinero que tú has ganado podemos sacar cuenta de cuánto has perdido. Bueno, imagino cuánto he perdido, ¿no? Porque en realidad, en realidad no he estado, sinceramente, no he estado ganando lo que merezco, ni Dios, ni mi equipo. Pero sin hacer nada, sentado en tu casa, has estado ganando todos estos miles que yo veo ahí. O sea, los hemos estado produciendo, no ganándolos. Ok. Los hemos estado produciéndolos y se han estado gastando en esas cosas que estás viendo por ahí. Pues sí. ¿Y cuánto dinero a juzgar por esto piensas olvidar? Es que me gusta pinchar el dedo en la llaga. No, no, ¿qué pasa? Coño, a mí me deben un dólar y le caigo atrás al chino que me debe el dólar la vida entera. No, mira, yo estoy... Tú sabes, de hecho, en estos días porque también decidí poder desahogarme de muchísimas cosas en las redes, incluso de estas cosas que yo sé que mucha gente está en loco hace tiempo porque voy a empezar una nueva etapa donde mismo me voy a desprender de cosas que no he ganado y que ya no me interesan ganar. Sinceramente, de verdad. La gente me está viendo hace siete meses y me fui con mi padrón, una mujer excepcional que ya te encendió la leva. Ya te encendió la leva. Pasó por la iglesia y te encendió la leva. Tú sabes que la iglesia está detrás de todos mis ex para hacer live. Están detrás de todos mis ex para hacer live. Pero esas son las cosas que uno recibe por hacer el bien. Pero Dayami me atacó por gusto. Sí, porque están para hacer live. Y está bien. Dayami es una persona que le encanta todo esto y yo siempre la vendigo. Yo me pinté una florecita por ahí que le vaya bien. ¿Qué tal cosa de tú te hiciste por Dayami? Una florecita. Sí, la florecita. Pero ella se puso tu nombre completo y después se tiró arriba en un tachón con otra cosa. Sí, no, pero no importa. Pero yo siempre, de verdad, todas las exparejas que tengo, que he tenido, siempre trato de enfocar las cosas más bonitas que he vivido con ella. Ok, Bianca, yo te amo. I love you so much. Estoy feliz de conocerte. Voy a hablar con Osmani de un tema peligroso para las mujeres. Tú puedes ir a la cabina para que no te veas envuelta en temas de mujeres. Claro, por supuesto. I love you too. Señoras y señores, Bianca, un aplauso para Bianca. Te quiero, Bianquita. Te quiero. Oye, se va, se quecha. Se va, se va, se va. Se va. Se sienta, se fue. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Ahora van a entrar más mujeres, van a entrar, todo el mundo va a entrar, pero tenemos que hablar, Osmani. Vamos a hablar. Porque tú y yo somos amigos. Sí, no, podemos hablar. Porque nosotros nos llevamos bien, porque yo te tengo mucho aprecio, tú me lo tienes a mí, nos fajamos, tenemos nuestros momentos de cólera, pero aún así nos tenemos confianza. Entonces yo creo que esto que está pasando en las redes es preocupante. Sí. Esto que está pasando en las redes es tan fuerte. Tú me lo dijiste, tú querías que yo me desahogara hace par de meses y yo simplemente no tuve, tú, tú has vivido, tú has vivido lo que es el show mío y en realidad muchas veces la vida real de lo que pienso es muchas veces que hemos podido debatir cosas. Pero esto no es show, Osmani. No, esto no es show porque sabes que de verdad yo en el momento que no quise hablar y poder hablar fue simplemente no les está hablando, no te está hablando la pareja de esa persona, te está hablando la persona que en el momento determinado la dejó al escenario. De verdad que no quise ya que se despidió y haciéndome quedar mal con varios shows, obvio que yo me quedé dolido, yo soy una persona y obvio que le tengo que decir a varios amigos míos, me quedé dolido como el chacán mismo, la quiero ayudar, sí, apóyala, tú no vas a dejar de ser mi amigo nunca. Pero quiero que sepas que obvio que estoy dolido porque tú sabes lo que cuesta llegar aquí y que te dejen, que te dejen. ¿Y mucho tiempo en relación? ¿Cuánto tiempo? Claro, nosotros en realidad desde el 2013 hasta el 2018 fue que en realidad ella ocupó ese espacio, ¿no? Porque tenía una relación de nueve años y ya te digo, te está hablando como... Ah, espérate, 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 a menos suave, a menos poco a poco pues yo tengo que ir digiriendo, ¿cómo es? procesando esto. Cuando tú empezaste con Diamine, tú tenías otra pareja. Sí, yo tenía mi pareja de nueve años, Madian, que es la familia que vivía conmigo en Mónaco, una pareja de nueve años, nunca tuvimos una discusión, de hecho, la única discusión que tuvimos fue ya cuando... cuando... Cuando la dejaste... Cuando ella me estaba haciendo, ajá, ya yo empiezo a... Estamos coqueteando y jodiendo por toda Cuba, disfrutando todo el mundo en la misma guagua. Y ya, tú sabes, yo determino tomar... 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 La decisión de cambiar una por otra. De empezar a andar este camino con mi grupo, disfrutando por aquí y disfrutando por allá. Y ya te digo, ya te digo como pareja, yo no tengo... ¿Te arrepientes de eso? No, no me arrepiento para nada. Yo lo que sí, el otro día tuve que explotar porque de verdad cada vez que te... que como quiera que sea como persona, brother, uno tiene, uno tiene sangre en las venas. Pero es que cuando tú explotas es mejor que cuando yo te decía hace unos meses atrás, Omani habla, Omani cuenta. Y tú me decías, no, no, no. Ese explote no tiene que ver con... Cuando explotas. Ese explote no tiene que ver mucho con mi ex, sino tiene que ver con el otro amigo que está... Con el pastor. Sí, con el pastor que está en realidad buscándola en medio de todo esto y es verdad que es una persona que me da hasta pena que... Pero ustedes se vaban bien. Todo. Ustedes tenían buena relación. Obvio. Glores y todo. Obvio, obvio, obvio y... Y es verdad que tú lo llamaste cuando te separaste de Dayamee para decirle no trabajes con Dayamee. No, o sea... Eso lo dijo él. No es que yo le dije eso. Es que a mis amigos por supuesto que me preguntan yo le digo, obvio que estoy bravo, obvio. Me gustaría que ahora mismo no la apoyaras porque yo no soy... A ver, yo soy extraterrestre, yo no soy extraterrestre y obvio que me dolió que me... No solo a mí. O sea, eso es un evento cubano en Miami. Y no... Y ya te digo, no quiero ni echarle ni tierra jamás. Eso es una cosa entre nosotros que es obvio que se escapa para las redes y todo lo otro porque que no vaya, que no fuera el cubatonazo trajo, imagínate tú, las cosas, las mismas bailarinas las niñas de Micho. ¿Por qué no vino, por qué no vino fulana, por qué no vino ciclanea? Y es obvio que son cositas que a uno le dejan... No, y fue un momento duro también la separación, la gente te tuvo... No, eso, no, eso, la forma en la que, la forma en la que pasó fue algo por lo que yo decidí no hablar y bloquear a todo el mundo y ya, yo me retiro, me voy a estar de la ciudad. Y no es mejor, Osmán, y cerrar ese capítulo. Está cerrado, entonces... Y no, pero coño, cuando lo, cuando lo, no lo reabriste, pero pasaste una paginita así que dijiste, ellos se comían hoy ese titular está duro. porque es que es feo que tus amigos de pronto estén estén haciendo algo está bien para que te vaya bien en tu vida, pero tú no tienes que estar leyendo comentarios feos de mí cuando un, cuando un hater te escribe y es feo escuchar de la boca que yo, de la boca de personas que yo he defendido tanto porque yo, durante tantos años, yo lo único que le he hablado a ustedes de la musa ha sido de sus cualidades. Es verdad, nunca has hablado más de ellos. Y de Lore siempre, a todos los latinos que están hablando, estamos hablando de dos artistas locales que yo he apoyado muchísimo. Yo a Manny García les he brindado muchísimo y de verdad me he sentido triste, me he sentido atacado ver que a Carla le escribieran groserías de mí. Le escribieron a gente que trabaja contigo para hablarle mal de ti. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿quién le escribió? El mismo hermano de Lore le escribió a Carla. Estás andando con el tarudo normal. A mí, o sea, a Red de Chile, eso es una palabra que a mí me pega porque, en primera, para tener celos que hacer. ¿El hermano? El cristiano tiró ese chat. Entonces, yo digo, coño, a ver. ¡Arapiéntete! ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? A ver, escribirle groserías a las muchachas que andan conmigo. Todo el mundo sabe que no son mis novias, son mis amigas. Tengo muchas, me puedo dar la posibilidad de vivir así. Ese soy yo. Estás en pecado, ¿eh? Estoy en pecado constante, pero así soy yo. Y de verdad te digo, mis amigos, mis amigos, por donde quiera que pasó, coño, mira fulano lo que está hablando. Mira fulano lo que están hablando. Comentarios, la misma amiga de una de las muchachas que andaba con ella que yo siempre la atendí bien en mi casa. Los cochinos, Carlos y los madre, son unos puercos en tus mismas páginas. Cuando yo hago el video desnudo con Carlos en la playa, yo quiero andar en mi yesqui. Coño, vaya a ustedes en mi vida. Sigan ustedes en la de ustedes. No tienen que estar por aquí, por allá, escribiendo a fulano. Anda conmigo, le escriben a fulana. Oye, que andas con el cochino este. O sea, y son gente que andan alrededor de ellos. Y de verdad que es triste, de verdad, ver, yo me exploté. Pero lo que más te dolió fue el tema de la conversión al cristianismo, que según tus palabras ha sido una conversión falsa. Yo, yo tuve ese detalle con él, tuve ese detalle con él al frente de la compañía. Y te digo más, para que sepan que yo nunca hablaría. Fue triste después de que pasó todo esto, para que ustedes sepan que estamos hablando de personas a las que les deseo bien y yo les pido a ustedes que lo apoyen y de verdad a los productores y a los promotores y a toda la gente con la que yo pude hablar de productores que al final fue Jerry, fue con él. mi hermano, por ahora vamos a darle un escambiento o dile. Un momento de rabia. Claro, pero obvio, porque uno es persona, ¿me entiendes? Si tú me dejas quemado a mí cinco programas y Johanny no viene en programa, tú lo que tienes ganas de matar a Johanny, ¿me entiendes? Y le tienes que decirlo a él, cojóneme con tu madre, cabrón, como tú. Si yo te he dado vida en mi escenario, ¿cómo tú me vas a dejar delante de cinco mil personas quemadas? Entonces, de verdad, te digo, yo, yo, esto, esto, ojalá que esto pueda, de verdad, que sientan que no vale la pena seguir hablando de esto. Si somos una pareja como cualquier otra que en su momento determinado peleamos duro como cualquier pareja que se está dejando y hace, y lleva meses que ya no se resiste, nosotros éramos tan buenos que creo que estuvimos abrazando algo que estaba muerto hace rato, ¿me entiendes? Estaba, ya estaba muerto. Trataban de resalvar una relación. Y tratamos, y lo que nos hacía morar más daño, ya, quedó, está bien ahí, ya, tú tomas tu camino, yo tomo el mío, ya no tenemos que hablar más. No es bonito que venga a tu programa y que trate de hacerme quedar a mí como yo soy un traidor porque todo el mundo sabe, mi vida prácticamente es un libro abierto. No, no, tú eres un pecador pero todo el mundo sabe que eres un pecador. O sea, entonces no podemos venir terribilizando las cosas. Yo no soy un traidor, yo soy una persona que te ha dado luz y si quieres tomar ese camino, tómalo, pero no me ataques a mí, no tienes que también andar en programas de mi misma familia que le ayudó a entrar en Arnández del Talismán. Fue triste que a mi padrón me pusiera en su casa. Mira, fulana está haciendo la historia de coño, está hablando bonito de ti, coño, espectacular. No que yo estaba en el grupo de Arnández del Talismán. No, con 17 años yo a usted le ayudé a entrar al grupo de Arnández del Talismán porque era mi primo el que estaba representante. O sea, ya no, 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 porque es comunista, no quiero, no, bueno, te vas, Omar, y te vas. No, ya te digo, brother, y de verdad por donde siempre que he pasado he abierto las puertas y yo les digo a ustedes, les vuelvo a repetir lo mismo para que no se confundan. Es una de las muchachas con más talento que conocí en Cuba, por eso la apoyé, por eso la dejé entrar en mi escenario, por eso la dejé entrar en mi vida, pero... Ay, yo no quiero meterte, no, yo no quiero hacerte una pregunta fea, pero coño, tengo que hacértela, hermano, tengo que hacértela, hermano, perdóname, pero, ay, Dios mío, toca ahí tensión, Luis. Ya te digo, espérate, espérate, aquí te voy a estar hablando como músico, te voy a estar hablando como músico, no como pareja. Espérate, 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 el ver las fotos de Dayamee con la nueva pareja. No, no las he visto, sinceramente. No desató en ti. No las he visto porque yo tengo todo el mundo bloqueado, mira, yo soy una persona que enfoca al futuro y yo te juro, mira, ahí está Janseline Rivera, Janseline Rivera. Vente para acá, mi amor, que eres una mujer hermosa. Para que tú sepas, o sea... Ay, que hay demasiada testosterona aquí, hombre, te veo mirándome mucho, ¿eh? Por favor, que vengan mujeres, mujeres, que este verano es para mujeres. Esta es mi hermanita, a ver, bienvenida, pasa por aquí, siéntate, te ayuda. para que la cosa se relaje y se sienta, este relax, esto, mira, yo sí, Janseline este estilo, yo antes del cubatonazo, yo, yo, ella me vio sufriéndolo mucho porque... Pero es normal. Tú me viste a mí. No hay una separación en el suelo. No, coño, pero aparte, a mí me preocupa, ya te digo, mi parte y de verdad, lo que sí me durió, me dejó dolor porque yo soy un tipo puto, y todos ustedes están viendo en las redes que yo ando con mujeres por aquí, con mujeres por allá, porque yo soy un tipo feliz, yo soy un tipo feliz con esa vida que me gusta llevar, ¿me entiendes? Es obvio que tuve que sufrir el saber que me iban a estar quedando más delante de tanta gente, ella lo vio, ella lo vivió. Ella me vio sufrirlo y ¿por qué no? Yo estuve con muchas cosas que ocurrieron que no estoy de acuerdo, él ha sido mi amigo de muchos años. ¿Esos dos son lentes? No, son mis dos. Oh my gosh, ay, pero que mujeres, hasta a mí me gusta, te vas para el 19 conmigo. Claro que sí, nos vamos juntos. Sin los manis, sin los manis. Por supuesto. Solo tú y yo. No, porque él acaba con todo, no nos deja nada. que es un pecador, es un pecador, no nos va a dejar divertirnos. No, pero sí, mira, yo lo miré sufrir a él como ser humano, como amigo, la verdad. Nosotros recibimos muchas noticias juntos, estuve con él acompañándolo para el cubatonazo también, tenemos una muy bonita amistad, sin nada de sexología, nada de eso, no, no, yo no soy amigo con derechos. No, no, sinceramente no hemos tenido sexo. Dios manis, yo lo quiero como un hermano, como un hijo, de verdad. ¿Cómo que como un hijo? Si tú eres una mujer, es una mujer divina. No, pero es que ella fue novia de un artista cubano, mi hijo mío. ¿De quién? Ay, dime. Ay, pero ¿por qué me metieran estos chismes y me lo dejan en el aire? ¿Con quién? ¿De quién fue usted? No, manis, no, Dios por favor, Dios por favor. No, mentira, no hay broma. ¿De quién es? No. ¿Del Chacá? No. No, tú no fuiste novia del Chacá. Ay, tú terminas hablando de como persona normal. Tú terminas una relación. Por ejemplo, cuando esta persona estuvo divorciado con la madre de sus hijos, yo los ayudé a que regresaran, uno los apoya. Pero bueno, en caso que no puedas apoyar tampoco te puedes meter, me parece, a buscar, a aprovecharte de que hay un problema ahí entre esas personas. cuando, cuando, manis, las relaciones son públicas, cuando son gente pública, cuando el público forma parte de la relación, los ha visto reír, los ha visto correr y los ha visto y los ve llorar, es muy difícil separar el momento del duelo que todo el mundo cuando tiene una pérdida necesita un momento para uno, para llorar, para cagarse en la madre de la gente, para darte contra la pared. Yo te juro que esto es normal. Yo antes me fui de la ciudad porque yo sé la presión que soy yo, que soy yo, que soy yo, manis, el siguiente en una ciudad y yo de verdad que te juro que yo quiero que seas feliz, que encuentre, que encuentre esa persona. ¿Y tú sientes que has superado eso? Que ya eso quedó atrás? Mi hermano, yo superé, yo superé el dolor del escenario, que era el dolor que me quedaba porque ya te digo, nosotros como pareja, nosotros éramos una pareja que no nos queríamos hace ya un buen tiempo y todas las personas que nos rodean lo sabían y problemas de pareja. ¿Qué problemas que tiene la pareja? Discuten por esto, por lo otro, por lo otro, por lo que discuten todas las parejas que se dejan. ¿Me entiendes? Hablando así. Simplemente, hermano, yo como me quedé afectado, como sí empecé a sufrir eso de que, coño, te hice quedar bien siempre en tu carrera y me hiciste quedar mal aquí, yo tenía una ira que yo me tenía que ir de la ciudad. Yo dije, me voy por carajo a la ciudad. Y esa ira no la podemos llevar al rincón Babylores. Entonces, la gente va a ti a ti a este programa. Escucha esto. ¿De quién recibió una llamada a Bisco Cuervo de que pasa esto para sacarle dinero al asunto? ¿Eh? Entonces, yo te digo, coño, si tú me vas a mi... Oye, pero esa idea está buena. Y tú sabes cómo soy yo. Billetes, mani. Tú sabes cómo soy yo con mis convicciones y de verdad hay personas que no se sintieron cómodas, sobre todo 20 amigos míos que trabajaron gratis. ¿Me entiendes? Y que están apoyando que se conviertan en cristianos. Espectacular. Convierten de cristianos. Pero sin irte dejándonos un camino feo con un olor feo a nosotros ni a todas las personas que trabajamos la religión. No, igual que una relación amorosa que tú hable de quién era tu pareja mal o la dejes como una mala persona. No, no, no. Es una buena persona. Es lo mismo que la religión. Efectivamente. Si tú te vas de una religión y dices esto me fui porque esto no sirve. Efectivamente. Como yo siempre... Yo ya siempre hablamos esto. Coño, el día que nos vemos vas a dejar. Si un día nos dejamos no tenemos por qué irnos hablando ni en bien ni en mal. porque como tú hablas en bien de ti sin hablar mal. O sea, como tú hablas de mí que nos separamos si me tocas el tema de mí me haces quedar mal. O sea, no, se hacen cosas que te quieren. Como yo te hice a ti. Yo en algún momento yo en tus programas hablé de ti. Yo no he hablado en ningún lugar y de verdad yo creo que con la amistad tan linda que vivimos y todos ustedes vivieron yo creo que ustedes debieran darle hasta espacio a ella para que viviera con esta pareja que tiene ahora de verdad yo tengo mi espacio y ustedes me van a ver siempre siendo yo. Te vi en el gogolo. En mi locura, en mi gogolo. Tirando cuántos billetes tiraste, Osmani, pero cuánto se gasta en un gogolo? Dime la verdad. Dime la verdad. Me lo dieron nosotros, mejor. Sí, hombre, como ha ido a gastar dinero con estas mujeres maravillosas para comprarle unos perros zapatones, unas joyas, unas cartellas. Yo de verdad, mi hermano, de tu programa le digo que tienen que parar. Eso ya te digo. Como tú piensas que yo voy a estar diciéndome esto contigo y me voy a subir en un escenario contigo a hacer un show de tiradera. Me parece que no hay convicción en realidad en esa convicción, en esa convicción, que se haya convertido. Por eso, yo afuera de la compañía, Johnny, vuelvo y te repito. Yo le dije, hermano, no creo en eso todavía, no creo en ese momento tuyo y me parece que me lo está diciendo. No creen en el cristianismo. No, 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 no. No, no creen que el que se haya convertido. El que se haya convertido porque, aparte, todos los artistas internacionales que se han convertido en cristianos han dejado la vida mundana. Claro. En tu país, que es México, ¿es así o...? Es correcto. O sea, de verdad, internacionalmente el artista que se convierta cristiano ya no canta más reggaeton, ya no entra más a un gobo, ya no te entra más a una discoteca. No, mira el general que está predicando por los pueblos del mundo. esto es el padre, ¿me entiendes? Entonces, por favor, pero de verdad que es triste ver, ya te digo, te lo digo y te lo repito y no es más otra camina, es triste ver amigos que por hacer live salen hablando de un hermano que no ha estado hablando por ello en meses. Pero lleva un momento donde tienes que parar porque si las cosas que se dicen feas, aunque no salgan de tu boca y tú le das un comentario y dejas una palabra grosera para alguien que te ha defendido, es feo. ¿Aprendiste de esto? ¿Aprendiste algo? ¿Te dejó un sabor? Ale, ale, a mí no me deja sabor. Yo sé que nada me pertenece, a mí nadie me pertenece, por eso yo no soy una persona que a mí me pegue y que alguien me diga que yo soy celoso porque las amistades que saben como yo vivo y las fiestas mías saben que la palabra celo no me pega, la palabra traición no me pega, ¿me entiendes? Hasta ahora, a lo mejor en una relación como la que yo tuve antes de nueve años, a lo mejor como la voy a tener el día de mañana, pero como yo he vivido en los últimos años... No, no me pega, no me pega que, no me pega que vengan a tu programa y de verdad, ya te digo, por meses, no tu programa, el programa de Moinello y por ahí para allá, fulano por aquí, por allá, por ahí, no me pega que me digas traidor, no. está bien, yo quiero que esto muera ya, pero antes de que esto muera, ese momento que tú describiste de que ellos estuvieron, tú estabas ahí, ay, osmán, y tengo que, ay, osmán, y perdón, ya te dije que como pareja no iba a hablar, te voy a hablar en músico, ay, osmán, y viejo, pero me quedo muerto, y tuve que poner un stop y poner un stop caliente porque veo que me están diciendo públicamente palabras que quieren. Es subir la parada, también, como diciendo ya basta. No, ya basta porque me estás diciendo en tu boca cosas que me están diciendo las personas y no la estás diciendo tú pero estás leyendo los comentarios feos por meses que dicen de mí y no, stop. Vamos a dejar esto ya a un lado, esto cerró, no va a haber piñacera, no va a haber nada, hay que ganar muchos dólares, hay que correr muchos dólares, estamos tratando de ser auspiciados, de ser uno de los responsos principales, como te dije, con la cerveza, de eventos cubanos. ¿Viene la cerveza? Efectivamente. ¿Cuándo sale? Reggaetón, la cerveza reggaetón. Mira, está el señor Gastón Magnai, está llegando acá en agosto, están pidiéndole los números para ver si hacen un programa también en el canal, para ver si son los responsos principales. Oye, te tienen que anunciar aquí, de otra bola. Te tienen que anunciar aquí, mira la foto que me mandaron Osmani, la gente, dice, mira el chiquitito, esa fue Carla, de graciosa, mira el chiquitito, con esa toalla, Carla, ven, entre las mujeres. Osmani, esta foto te la hiciste pensando en mí, con el envuelto, dime cuántas veces piensas en mí, en la soledad de tu habitación de hotel. ¿Eh? Dile la verdad, Osmani, dilo, dilo, no que no tengas miedo, no lo puedes pensar con estas mujeronas maravillosas al lado. Osmani, la política, el intercambio cultural, ¿cómo ves eso? Con todas las nuevas restricciones, un muchacho como tú, que está loco por volver a Cuba, de ir a ver a su gente, de cantar en Cuba, y todo lo que está pasando. Yo quiero lo mismo que todo el mundo para Cuba, yo quiero los cambios que todo el mundo quiere para Cuba, todo el mundo lo queremos, creo, creo que en un momento determinado uno se da cuenta que ahí, ya te digo, para mí esto es un tema bien delicado, yo he tenido mis opiniones en tratar de que, en un momento determinado que se arreglen las cosas. Pero eres de los pocos que ha hablado, pero soy de los pocos que me he atrevido, a lo mejor a dar un criterio equivocado, de pensar de que, de que hay un arreglo. Ya te digo, yo no sé ni qué decirte si algún día vaya a haber algún arreglo que no sea por la fuerza, porque yo no he visto ningún gobierno nunca que entré en mando así, por la paz. ¿Y crees que los artistas en algún momento, tus colegas, todos, podamos ver en algún momento a los artistas cubanos como los artistas de Puerto Rico ahora apoyando a su pueblo, a su gente? Guau hermano, hace falta traer... Tú como artista que ves eso, a Ricky Martin, a Calle 13, al otro, diciéndole a su gente, caballero, estamos con ustedes, vamos para allá, vamos a hacerlo. Como artista ver eso. No, yo los admiro, yo los admiro, yo los admiro. Yo hice... Mi manera de protestar no es en Cuba y no de protestar sino de decir lo que pienso fue a través de la película Buquén. Yo... Denunciaste a la sociedad, claro. yo simplemente expresé las cosas que yo siento a través de esa película. Ahí están... Pero tú crees que en las canciones, a lo mejor no lo dicen así porque a lo mejor no se quieren meter en eso directamente, pero en una canción, en una cosa, se puede ver una tendencia en los cubanos. Ya te digo, lo difícil, lo difícil que se le hace a los artistas es saber que cuando en el momento que lo haces que ya no cantas más en tu país. Entonces, a la... Definitivamente ese va a ser porque, mira el único, el único hizo una canción que se llama Cuba que le tira muchísimo al gobierno, que dice muchísimas cosas y ahora está en Cuba cantando, ha ido a cantar... Y no estirar los gobiernos sino decir las cosas yo creo que... ¿Denunciar la realidad? Claro, hay que aprender a escuchar las críticas y decirlas en buena forma y recibirlas en buena forma sin casi... Yo no conozco ninguno de ustedes todavía censurado, o sea que le digan no, no puede entrar aquí. Ninguno de ustedes. No, yo sí. De los artistas que viven fuera de Cuba y que cantan fuera y que entran, todos entran, todos cantan, todos ganan billetes, todos están con la gente. Yo extraño mucho cantar en Cuba, de verdad. Extraño mucho cuando podía cantar allá, lamentablemente. Al público lo extraña. Desde 2015 no puedo cantar por allá. Es increíble, poder llenar lugares en México, lugares en Italia, lugares en Chile, Pero no se siente igual el aplauso, el grito de tu gente. Se siente duro pero tú sabes, siempre el barrio, el abrazo del barrio, irle cantar en Santiago, irle cantar en, tú sabes, en Grama, en Oguín, en Guantánamo, no sé, para allá de Palavana, para Pinar del Río, todas las plazas de Pinar del Río, Cienfuegos, Villa Clara, te podrás imaginar todas esas son las plazas donde uno está cantando desde los 19 años, que empecé a cantar por toda Cuba. ¿Y vas a volver? Cuando tengas la residencia, ¿te gustaría hacer una gira por toda Cuba? Chico, creo que... ¿Te dejarán? Yo creo... porque de los poca gente que tuvo problemas con el puesto a dedo fuiste tú. No, yo no tenía ningún problema, yo nunca tenía ningún problema, un muchacho, yo tenía ningún problema con el presidente, pero yo sí, yo sí, yo sí me expreso, porque es que yo no, yo no te, o sea, yo, yo ya te digo el respeto a todo el mundo, pero sí me gusta decirte lo que pienso y en ese momento sí pensé que era, era, ¿por qué no poderle hablar? ¿me entiendes? Si no te estoy hablando en mala forma, tú no estás viendo a Donald Trump ahora mismo y digo con el presidente de Corea, de Corea del Norte y son enemigos. Pero los políticos se reúnen cada vez. Es un tipo que son, para mí, es un tipo que son, para todo el mundo está loco. El peor comunismo es el de Corea. Pero creo, creo que este país lo que te enseña es que te enseña a negociar y poquito a poco a poder aprender a hablar, a llegar, hay que llegar, yo creo que siempre es bueno poder debatir y llegar a un acuerdo lógico. A ver, nos vamos a despedir, de qué manera nos vamos a despedir. Bueno, Maduro se lo hicieron, ahora le están diciendo es el momento para que pueda salir diplomáticamente, así que hay que ver lo que pasa, pero a mí sí me gustaría, hermano mío, y te lo digo de frente y se lo digo a todos los que ven el programa, a mí sí me gustaría ver en ustedes un ápice en algún momento de que estén con la gente, de que puedan hablarle, no hay que decir, Osmani, vamos a tirarnos para la calle a matar a Díaz Carel, hay que decir, no chico, coño, los apagones están malos, coño, la comida, hace falta la comida. Yo te digo, mira, ahora mismo y con la gente tienen las redes, para mí una manera bonita de tú decir tu opinión, bueno, cógelo una directa y tú le dices, mire señor presidente, yo creo, mi país, yo soy fulano de tal, la universidad de Cuba, yo le escribí en una carta en ese momento, yo soy fulano de tal, vivo en tal lugar, yo creo que pudiéramos mejorar esto, esto y esto y esto, y me parece que 5 o 6 millones de opiniones en las redes van a estar bonitos. Un bonito reto sería. Es un bonito reto poderle decir lo que tú crees en muy buena forma porque la falta es el respeto, acuérdate que aunque sea tu enemigo o sea tu enemigo, ya la ves que hay una falta de respeto, después tienes que aguantar de que te faltan el respeto a ti. Es una manera, es lo que yo decía al principio, es una manera de que la gente a la que tú le estás preguntando no responda y se vaya con que no, tú me estás faltando el respeto. No, eso es mi mitico que pasa conmigo en las redes, tú estás viendo la gente de pronto ve conmigo y coño te alteraste que empezaste a decirlo. Pero tú te alteraste. No, yo me altero claro, pero por qué tú me faltas el respeto si tú sabes que faltar el respeto nunca va a ser bien, nunca va a ser bien. Y si abro las redes ahora rapidito unas llamadas, Osman, y lo aceptarías con los leones. Oye, son gente respetuosa y querida la que ve este programa. Que abran el teléfono y diganlo. ¡Aquí no hay miedo, caballero! Así me gustan los Osmani para el 19 cuando termine aquí. Ahí está el número. Voy a coger tres llamadas, por favor. Osmani, 3.000 personas en Facebook y 7.800 en YouTube. Estamos hablando de 11.000 personas conectadas. Súper bendición de todos los cubanos que estén por ahí, mi gente. Bellos todos, los quiero mucho. 305-423-9683. ¿Alguna pregunta para el chiquitico de Cuba? Ahí están, mi amor. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Si te tienes que explotar, te explotas, sin miedo. No, no, lo que me parece que es feo que... Sí, habla con Ismael acá de Houston. Ok, la gente de Houston, cuéntame. Bendiciones, oye, no me quiero explotar porque el hombre se va a parar ahí y se va a ir. No, pero decirle, decirle que cuando se altera que, no sé, que lo haga, tú sabes, en privado, no tiene que formar todo eso en las redes porque después trae consigo toda esa gente hablando mal de él. Ok, gracias, buena opinión. Suelta el teléfono cuando te enfogones, Osmani, que yo lo digo aquí. Quítale el teléfono a la mano. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Aló. Hello. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas noches. Este tiene el teléfono en la boca. Aló. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, dígame, ¿cómo se llama? ¿Desde dónde nos ve? Bendiciones. Desde España, Armando, desde España. ¡Eso! Joder tío, la madre patria. Cuéntame. Pregunta para Osmani. Oye Osmani, una cosa hermano, ya acabase de decidir ahí todos ustedes que son artistas y que el pueblo lo sigue bastante. Acabase de decidir y acaban de decidir ya las cosas reales del problema Cuba. ¿Qué quieres que diga? ¿qué quieres que te apoye? A ver, que te voy a apoyar ahora mismo para que tú veas como es Dima. A ver, ¿qué es lo que tú piensas? Todo lo que tú piensas es lo mismo que pienso yo. Lo que estamos cansados de decir los 11 millones de cubanos, nos falta mejorar económicamente, queremos negocios, queremos poder llegar a Cuba y que a lo mejor a la gente que vive aquí y le robaron su fábrica que le den un pedazo de tierra, que se lo vuelvan. Y entonces, ¿qué hacemos? Libertad. Claro hermano, yo te entiendo, perfecto, pero el problema es que está diciendo que hay que decir las cosas con respeto. Si el primero falta de respeto ha sido el gobierno que ha faltado respeto al pueblo de Cuba por 60 años. Lamentablemente. Es así, pero bueno, si lo respondemos de la misma manera nos convertimos en lo que criticamos. Gracias querido, gracias por tu opinión. Es como me está pasando a mí que cuando me entero me doy una respuesta después me utilizan. Claro. No cabrón, si tú fuiste el que me ofendiste a mi perro. Cada vez que yo te veo en ese plan yo me quiero meter por el teléfono y decirte cállate. Sí compadre. Aló, buenas tardes, última llamada, buenas tardes. Sí aló. Dígame. Bendiciones compa. Ormani. Dime campeón, bendiciones. Oye, bendiciones mi hermano. Oye, no le hagas caso a la gente y enfócate en lo tuyo que la gente lo que te tienen envidia. Así mismo. H, pa' ti. Así, compadre. Yo no creo, gracias. No creo que sea envidia. Mira, mi mamá me escribió una cosa de los más bonitas el otro día y me dijo déjalo que hablen. Llevan hablando una pila de meses y yo lo sé. Y mi mamá está en Cuba pero tú sabes por el paquete y salen muchas veces chat de las cosas que le escriben a fulano o las cosas que le escriben a fulana de lo que es fulana las indirectas que fulana siete meses indirectas y mi mamá me dijo déjala porque ellos tienen que vivir. Y yo se lo hablé con mi mamá y le dije coño, lo que pasa que te den un pediquito todos los días hermano. Tienes que tener cuidado entonces de verdad ojalá, te lo juro. Yo les pido, yo les pido a ustedes de corazón a toda la gente con la que he estado hablando por años hablándole bien de la persona que ha cantado conmigo. Abran las puertas, abran las puertas del estudio, abran las puertas de sus locales. De su corazón. Y de verdad porque de verdad lo que yo estoy seguro que lo que ustedes no van a querer nunca más ver que esté hablando ningún programa tratando de hacerme quedar mal o de verme a mí en las redes tratando de coger y... Lo mejor es que cada uno se dé su lugar y que siga su camino. Claro, fulana, ¿cómo estás, mani? En tal programa, como mismo yo respondo, oye, super bendiciones, divino, mi tema nuevo es tal, ¿me entiendes? Pero no cogerme porque de verdad cogerme como un medio de ir al programa para hablar de eso, de verdad. La verdad que aquí, cuando ha venido aquí no lo ha hecho porque además como tú y yo nos llevamos bien, ella siempre se ha comportado y todo el mundo se ha comportado. pero tú sabes que cuando la culpa de quién es, la culpa de quién es, no, que me han hecho cosas que yo, que agresivo, que... No, agresivo no, agresivo somos todas las parejas cuando nos vamos a separar. La mujer le tira un caldero, te mete un arañazo por aquí, tú le das un empujón. No está bien que termina así, pero es la vida real, no estamos hablando aquí de... no estamos hablando aquí con ningún tipo de pobrecía, que pareja que va a terminar no pelea, no discuten y más cuando ya están teniendo tantas cosas. Claro, sucede, pero lo que... mi punto es, mi punto es hermano y por eso te decía aprendiste algo de esto, es que yo creo que la mejor manera de terminar una relación es dialogándolo, ¿me entiendes? es... te enfogonaste, le metiste la cabeza a la ventana. Yo estuve esperando ese diálogo un mes y medio, casi dos meses, yo lo estuve esperando, de hecho, desde que yo estaba, yo estaba probando la cerveza que recibí un mensaje, ya no nos vamos a ir más nunca, bien, mandame un mensaje donde le di a mis fans para que sepan las personas, yo sí he sufrido esto que te... este pollo, el arroz con pollo, mandame un mensaje donde mira como yo estoy hablando años por ti, yo lo único que te pido es que me mandes un mensaje donde le digas a mis fans, mira, ya hay un man y no vamos a trabajar más, creo que lo hablé contigo estando por allá, por... por Nicaragua, por Guatemala, por allá. Coño, yo lo único que le estoy pidiendo, Jansel y mi familia, toda mi familia, coño, mandale un mensajito, creo que me vio hasta uno de los muchachos del Negrito y del Coquito, diciendo, oye, ya va a estar el cubatonazo aquí, mándame un mensajito para yo no quedar mal, yo no estar delante de tanta gente y que la gente esté diciendo, y fulana, ¿dónde está? y eso ya te digo, eso sí, me lo llevo, me lo llevo como un puntico negro los dos primeros meses, eso se me, eso es el puntico negro, lo dejé en el bubitra, de verdad. Te lo sacas todo en el bubitra. Me lo saqué y después, a mi padrón te podrás imaginar, hablando de tu archienemiga, de tu archienemiga. No quiero saber de ella por ahora, después se me pasa, después se me pasa. No, de verdad que, tú sabes, yo ando con mujeres que te quitan, aunque tú andes con... Pero ¿cuántas han sido la mayor cantidad? Esto es una pregunta machista, lo sé, mujeres que me ven, perdónenme, ustedes no son trozos de carne, ustedes son armas hermosas para amar, para querer, para apreciar, para todo. Dice que ella te la va a contar. Pero le tengo que preguntar, porque se pone a contar dinero delante de los pobres y usted, yo sé que ustedes ahí que me ven, hay una pila de solapiados, pajusos, que no tienen a nadie. Y este hombre con cinco, seis, siete mujeres. Chicos, esto es indigno. Esta que linda la Barbie, como si está tú mirada la gana. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuál ha sido el tope de mujeres en un mismo local, en una misma habitación, con poca ropa? 30 en el Evo, digo. Tengo muchas amigas, las mujeres en Miami son las reinas. Pero Manny, las reinas. ¿Qué Manny? 30 mujeres. No, de hecho. Avasalladoramente. ¿Cómo tú puedes lidiar con eso? No, mira, chico, mira, yo estoy contento con... Tú no estabas ahí, ¿no? No, no. Tú no estabas ahí. No. Ok. ¿Cómo haces? Yo sé, mi amor. Hermano mío, no soy solo yo, en Miami hay muchísimos hombres que tienen muchísimas mujeres bellas, muchísimas amigas bellas, que son más fuertes que ellos, porque son mujeres independientes. No te vas a pensar que son mujeres de estas... No, no, mujeres que se mantienen. Emprendedoras. Que se pagan sus biles, que se pagan sus cosas, que no le hace falta a nadie y son mujeres que te ven a ti, a uno como hombre, como mismo tú la veas como mujer, y yo quiero estar con fulano, como mismo yo puedo decir, no, quiero estar con fulano. O sea, no te vas a pensar que son mujeres que son débiles. No, no. Las mujeres en Miami son mujeres fuertes. No son mujeres que tú envuelves, son mujeres que a lo mejor llegan a ti y te dicen, yo me voy contigo. No, que te tiene que volver a correr en el truco. Yo me voy contigo. No, pero súper de verdad. Yo contento de gozar de tantas buenas amigas que me apoyan siempre. Me mandan todas estas fotos de Vital. Pero cuídense, ¿eh? Cuídense. Sí, siempre. Siempre es protección, por favor. Y mira lo que crea Osmani en las mujeres, que la Barbie, la conocidísima Barbie, la que estaba en el video, la que grabó el video aquel de la charanga, Ay, mi madre Candela. Del mocho a la charanga, ¿te acuerdas? Esta muchacha... No, coño, bendiciones. No me le di a cosas a los cantantes de la charanga que yo amigo siempre a David. Pero mocho igual. Y la mira todo. Bendiciones y todo, pero mocho. Que le vaya siempre bien. Mira lo que se hizo la Barbie en el cuello. Guau. El mismo tatuaja que tienes tú en la cabeza. Osmani, ¿cómo vuelves loca? Eso lo tienen varias, ya lo tienen varias mujeres ya. ¿Verdad? Sí, lo tienen varias mujeres. De hecho, en Cuba lo tienen unas cuantas también. Ah, ¿en Cuba también se lo han hecho? Yo me lo voy a hacer en una nalda. Lo digo públicamente porque no puede ser que todo el mundo esté viral y yo no. Y él sueña contigo. Ay, Dios mío. Ah, ¿dice mi nombre? Sueña. Ah, no, pero cuéntame eso. Espérate, ¿cómo me...? Dormido, ¿qué dice? Carla. Sueña contigo. Otaola, Otaola. Otaola, Otaola. Otaola, ¿te tienes miedo? Carla, ¿por qué tú no me entras para acá, Carla? Carla, venga, ¿cómo me estico? Ven aquí, esta muchacha linda. Ven acá, Carla, que es mi amiga. Oye, Bianca. Ven para acá, Bianca, por favor. Y vamos a ponme la música. Este verano es para mujeres. Dale. Ay, Dios. Carla, te veo todo tuyo. Ay, Dios. Carla, besito para ti. Besito, mi Dios. Ay, Dios. Besito. Oye, voy a terminar lleno de mujeres. Vente para acá, Bianca. Mujeres, hombres, todo. Bueno, Carla, te voy a contar ¿sabes cómo se divierte conmigo? Carla, ¿te divierte conmigo? Si soy un mal amigo o no. Yo a ese hombre no lo conozco. Yo no sé quién es él. Te ha traído problemas. Y en este programa te ha traído problemas. Demasiado. Este programa ha dicho cosas de ti. Bastante. Pero bueno, desde el cariño y el respeto, ¿no? Sí, claro, claro. Siempre. Pero estabas en el baño en aquella poca. No. ¿No eras tú? Exacto. No. Ella era la de Yesky. Ella era la de Yesky. Yo era la de Yesky. Como amiga de él que soy. ¿Desnuda de Yesky? No, nunca estábamos así. Pero es incómodo montar Yesky desnudo porque te resbalas. Un poquito, un poquito. Pero te aguantabas, ¿verdad? Sí. Ay, Carla, qué rico. Ponme música. Hábleme plano que terminamos el programa de hoy. Así. Bianca, dígalo. Señoras y señores, descargue el tema, busque el tema de Osmani García. Pabellón. ¿Verdad que sí? Ajá. Que ya está en todas las redes. Pues sí. Ya. Ok. Bájelo, búsquelo. Sí, luego. Sígalo. Sígalo. Y apoyen a Bianca. Y apoyen a Bianca y apoyen a Osmani y apoyen a todo el mundo y sean felices. Y cuando te digan ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Ahora sigo, ahora sigo. No me voy. Espérate. Cuando te pregunten ¿Dónde lo viste? ¿Dónde Osmani contó eso? ¿Dónde fue todo lo que habló? ¿Qué le vas a decir? ¿Dónde? En Hola. Otra Hola. Gracias muchachos. Los quiero.